Miguel Baroni DJ Miguelito No le hagas mucha seña porque si te dispara el pirulino yo no se que vas a hacer No le parece como él habla ingles y yo hablo inglesa mientras Oh me too, yeah I got it ¿Viste? ¿Viste? ¿Pero cómo vas con el inglés? Bien. Good. ¿Sí? Really good. Yeah, of course, I'm in trouble with a lot of entertainment. Oh my God, so much. I'm in trouble with a lot of travel with a lot of friends. I'm in trouble with a lot of friends. I'm in trouble with a lot of friends. Oh, yeah. Yeah, yeah. Oh, oh, cheers. Oh, yeah. I'm in trouble with a lot of travel with a lot of friends. Yeah, that's a lot of friends. What? That's a lot of friends. Really? Oh my God. 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 Ok, ahora hablemos en español para que... Exacto. Ahora hablemos en español para que nos entiendan. Exacto. Porque obviamente nuestro inglés es un inglés clásico. Exacto. Sí, sí, completamente, sí. Eh, antiguo diría yo. Sí, es un inglés de... inglés isabelino, 1600. Más o menos. Más o menos. ¿Dónde dejaste la mitad de tu melena? Eh, 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 en la peluquería creo, ¿no? Ja, 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 ja. Pero, pero ya va, espérate. Sí. Después de hacer este personaje marido en alquiler, ¿cuánto tiempo estuvo en naufragio? Ese estuvo, dicen que como 15 años. Oh, 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 oh. Entonces... Como uno que acaba de aparecer de verdad. Sí, claro, claro, claro. Claro que duró un año. Ah, ok. Ja, 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 ja. Yo duré supuestamente 15 años. Wow, qué barbaridad. Entonces tenías que tener el pelo aún más largo. Aún más largo. Pero esa aparición en Maridora Alquiler con esa melenota causó sensación. Sí, estuvo buena, estuvo simpática. Lo que pasa es que ese personaje, ese personaje era muy, fue muy gracioso, fue muy rico de hacer, fue muy divertido. A mí me encantó. Claro, porque además es que a ti te gusta jugar con los personajes a lo largo de tu carrera, lo hemos visto, ¿no? Sí, sí, me gusta divertirme. Yo pienso que nuestro trabajo tiene que tener mucho de eso para que... Porque yo creo que si uno se divierte trabajando, la gente se va a divertir viéndolo a uno. Claro, y es el caso. Sí. O sea, la gente se divirtió, ¿no? Sí, sí, sí. Pasó, pasó. Claro, claro. Espero. Además que se hacen muy queridos esos tipos de personajes, ¿no? Sí, sí, son personajes que a mí me gusta hacerlos, los busco. Cuando aparece uno, por ahí lo peleo. Claro, claro. Eso es lo que pasó con Mariana Alquiler. Yo cuando apareció el proyecto y cuando me hablaron del personaje, yo dije, déjenme hacerlo, déjenme hacer este personaje que yo creo que podemos divertirnos y podemos hacer algo diferente con ese personaje. Además, yo creo que tu cabellera, ¿no? Ha sido parte importante para cada uno de tus personajes, ¿no? Sí. Es como la fuerza de... ¿De quién era? ¿De King Kong? Sansón. De Sansón. Bueno, pero también igual. No, King Kong no era cabellera. Pero era peludo. King Kong era peludo. Ajá. Todos peludos. Todos peludos. Pues se depilaba un poquito que adelante. Esta parte del frente. Esta parte del frente era como con cera, ¿no? Sí. Exacto. Y podadito por otros lados y eso, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí, sí, es como que algo que juegas mucho. Bueno, lo que pasa es que la melena, la melena tuvo que ver mucho con un personaje que yo realicé ya hace algunos años, que fue Pedro el Escamoso. ¿Algunos años, ah? ¿Cómo te cuidas? Porque si uno no se cuida, ¿quién lo cuida a uno, Baroni? Fue hace muy poco, fue hace muy poco. Claro, hace nada. Fue hace... Nada. Yo soy un niño aún. Claro, claro. Me siento muy orgulloso. ¿Todavía están repitiendo esa novela por algunos países? Sí, 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 sí. Se ve tan nuevo. Un segundo, por favor. No, no, adelante. Ni tu tiempo, ni tu tiempo. Sí, sí. Te... Ay, Dios mío, qué dolor. Ya estoy bien. ¿Quieres una... Ya estoy bien. No, estoy bien. Sí, sí, sí. Me... Pasó. Yo no sé qué está pasando, que todos los invitados vienen aquí y se afectan. Yo, de verdad. A Aileen también le pasó algo. A Aileen lloró. A Aileen me contó cosas de más. A Aileen tuvo un problema de apéndice. Sí, sí, sí. Ya estuvimos hablando de eso. Qué bárbara. Qué bárbara, ¿no? Sí, sí, sí. Como dejó el apéndice, pobrecita. Parece que fue por algo que comió un Top Chef. Claro, eso es obvio. Sí, sí, sí. Pero... Pero... Bueno, a pesar de los años con el pirulino, es impresionante... De los pocos, perdóname que te corriga. En el programa y en tus cosas. No, no. De los pocos años, mínimos años, que pasaron detrás de... Antes de... En fin. ¿Quieres que repitamos esta parte o seguimos? Por favor, repítalo. Ok, voy. Por favor, repítalo. Bueno, uno, dos, tres. Con los pocos años... Con los pocos... Con los pocos... Con los dos... Gracias, gracias. Con los pocos años que han pasado del pirulino, es impresionante que te siguen pidiendo el baile, Miguel. Sí, sí, sí me lo siguen pidiendo. Y lo sigues así. A pesar de los pocos años, me lo siguen pidiendo. Sí, sí. El baile. Y... ¿Y no le has metido pasos nuevos? No, no. Porque, mira, el Gamma Style, o sea, han pasado otros bailes ya. Sí, sí, es cierto, han pasado otras cosas, pero no, no, sigue siendo el mismo baile y quieren el clásico, lo mismo. Claro, yo creo que la Macarena fue después, ¿no?, del pirulino. Corta un segundito. Corta, corta un segundito. Corta, corta, corta. Eh... Fue antes, fue antes, pero por favor, no sé si fue antes o después, pero manejémoslo como... Como algo... O sea, no mencionemos... Vamos a hablar de tu etapa de director. Va, vamos. Vale, listo. Cinco. Cuéntame... Ay, es un programa que ha sido risa y risa. Es un programa que va, ¿no?, va, 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 es muy orgánico. Sí, 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 es como un tintico, se deja colar. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sigamos. Cuéntame, tu etapa es como director, Miguel, ¿no? ¿De cuánto tiempo para acá? No, no, de... Digamos de hace poco, que entiendo que estuviste en la dirección de los últimos capítulos de Santa Diabla, por ejemplo. Sí, 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 estuve dirigiendo los últimos capítulos de Santa Diabla, que fue hace poquito, fue hace muy poco. Sí, hace nada, hace nada, nada. Eso, si no fuimos a hablar, pues fue hace... ayer. Exacto. Exactamente. Eso sí lo podemos decir sin ningún problema. Y con... ¿te sientes cómodo en esa faceta? Sí, cuando dirijo me siento muy cómodo, de alguna manera, pues fue como que lo que yo siempre soñé. ¿En serio? ¿Era algo que buscaste...? Sí, sí, sí. Siempre quise dirigir cine, dirigir televisión, y... porque mi mamá estuvo durante toda su vida actuando, entonces, siempre estuve muy ligado a los estudios desde muy pequeño, y mi sueño siempre fue dirigir, y estuve en España estudiando dirección de cine y televisión en... Mmm... ...1990... C... corten otra vez, mira, te voy a decir. Sí. Habíamos quedado que no íbamos a hablar de años, y vienes tú y la... No, no, no. Y estuve estudiando dirección de cine y televisión hace algunos años, y nada, en España, y bueno, y pues a raíz de eso, empecé a dirigir en Colombia hace también muy pocos años. Sí, me imagino. Hace también muy pocos años, dirigí en Colombia muchas novelas, hace muy pocos años. Claro. Y nada, y llegué a Telemundo hace muy pocos años también. Sí, 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 sí. Es que todo te ha pasado como al mismo tiempo. Todo ha sido muy rápido, muy rápido, ha sido cuestión de tres años, cuatro años. Sí. Y nada, y también estuve dirigiendo... Eh, pues... Dirigí muchas novelas. Dirigí muchas novelas en poco tiempo, dirigí sin senos, dirigí... Sí, sí. Dirigí alguna... Sí. Y actué también en pocos años, entonces básicamente ha sido todo... Ha sido una carrera muy vertiginosa, ha sido una carrera muy corta, muy pocos años, muy poca edad, poco tiempo, y todo ha sido rápido, y todo ha sido muy conciso, y lo he logrado. Lo he logrado, y me siento muy tranquilo, y no me siento muy nervioso, y no estoy estresado. No estoy estresado, estoy tranquilo. Fue algo rápido, fue algo rápido, fue algo rápido, fue algo rápido, fue algo rápida. Se demora muchos años, yo me demoro... ¡Yo entendí! Ok, perdón. I agree. What? I agree. Oh, that's funny. That's really funny. Oh, the English, you know, is so kind, you know. Mira, no, pero Miguel, vamos a calmarnos, toma si quieres un poquito ahí de agüita. Vamos a, tú sabes, a bajarle dos, ¿no? Como decimos. Estoy bien. Sí, está bien. Tú no te pones así cuando estás dirigiendo a un actor que no agarra la señal, la, sabes, la acción. No. No te pones... ¿Tienes paciencia? Sí. Sí. O sea, no es difícil para ti, de verdad, que tú le digas a un actor, agarra a las mujeres y le haces así, miras para acá, y una, y dos, y tres, y tienes que repetirla veinticuatro veces, ¿no? No, no, veinticuatro veces, no. Tampoco veinticuatro veces, no. Entonces te ha tocado con actores buenos. Sí, sí, sí. No, inclusive esa parte, esa parte... Cuando dirigí Sin Senos, que estaba mi esposa... Ajá, bella, Katy, se achoque, le mando un beso. Divina. Divina, ella. Tenía que dirigida a Fabián Ríos, y entonces Fabián tenía que, pues... Ah, hacer lo propio. Hacer lo propio con mi esposa. Entonces yo le decía, agarrala. Qué difícil. Las nalgas. Enfermito. No lo había pensado. Mira, y ahora que ya, pues, marido en alquiler que fue hace nada, 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 estás como de productor ejecutivo, ¿estás más metido ahora en la parte, en el backstage, detrás de cámaras, del espectáculo? Sí, sí. Realmente lo que pasa es que en Telemundo desde el 2005 ya, yo trabajo en Telemundo desde el 2000, o sea, ya hace 14 años. Ok. Y entonces, y entonces desde el 2005 como que cambió todo un poco para mí en Telemundo porque hago de todo un poquito. Entonces soy director, dirijo, dirijo, pues, dirijo ternovelas, dirijo, actúo y además soy director creativo en Telemundo Estudios. Entonces como que me toca estar encima de todas las, de todos los proyectos que tenemos en desarrollo. En diferentes procesos, ¿no? Sí, opinando y leyendo y dando mi, mi punto de vista sobre todo lo que, lo que tenemos en desarrollo y que es, pues, mucho adiós gracias y obviamente, pues, es un trabajo un poco, sobre todo de lectura, mucha, mucha lectura. Y, y a los guiones también. Por eso, a eso es lo que hay que leer muchísimo, muchísimo. Es increíble. Estar en esos proyectos y, y como estar encima y viendo a ver, dando, dando punto de vista y viendo si, si funcionan y, en fin. Mira, Miguel, yo, ya que haces tantas cosas, este, yo quisiera hacer una prueba contigo, o sea, yo, no, no una prueba, sino demostrar cómo se, se puede como unir todas esas facetas de director, de lectura de guión, de productor y de actor en una sola. Y yo creo que aquí lo podemos demostrar. Eh, ¿qué, qué, qué hay que hacer? ¿Me, me acompañas? Sí, sí, sí. Sí, vamos, vamos. No, aquí cerquita. Ok. ¿Trajiste carro? Sí. 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 Vamos, vamos. ¿A dónde? No, yo creo que... ¿Por allá o por acá? Por allá, no, no, por allá. Hay mucha gente por aquí. El micrófono. Sí. No, no se tomen el agua, por favor, ni el café. Ya venimos. ¿Por acá? Sí, por aquí. Ok. Miguel, por acá, sí, pasa adelante. Sí, aquí vamos. Aquí vamos a hacer la prueba, ¿no? Ok, ok, estoy tranquilo. Este, es muy fácil para ti, debe ser muy sencillo. No tengo ni idea de qué tal es. Mira, facilito. Ok. Voy a salir acá como un lugar específico, ¿no? Y tengo acá tres tarjetas donde dice la acción que tienes que realizar. Ok. Ok, ¿listo para la primera? No. Ok, vamos a darle igual. Bien. Ok. Vamos. La primera acción es, Miguel, situación peligro. Ajá. Te disparan. No. Eh, bueno. Situación peligro, me disparan. Ajá. Y debes huir. Y esquivar las balas. Sí. Suena el teléfono y es tu mamá. Sí. Y quieres saber cómo estás y que le expliques cómo enviar una foto por e-mail. Ok, ¿listo? Listo, voy. Ahí te dejo. Ya. Ajá. ¿Listo? ¡No! 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 ¡Mamá! No, no, no. No creo que sea un buen momento, mami. No, 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 mamá. No, no, una, una foto. ¿Por dónde? ¿Por e-mail? Por e-mail, no, no. Mamá. Espiche, espiche F7. Espiche, espiche F7, mamá. Con el mouse, con el mouse hacia arriba. ¡Mami! Mamá, el mouse hacia arriba. ¡No! ¡El mouse, el mouse! ¡El mouse! ¡Mamá! ¡Mamá, el mouse! ¡El mouse! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!